¿Qué tal amigos de Enlace Deportivo? Estamos aquí en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, pues para mí es todo un orgullo poder decir que estoy junto a Luis Jontop, la figura sin duda de este último tiempo en Universitario de Deportes. ¿Cómo estás Luis? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. ¡Qué novedades! Por favor, ¿qué sientes ahora que estás tan asediado por la prensa? La verdad que tranquilo. Nunca me ha gustado estar en pantalla de todo el mundo, siempre manteniendo un perfil bajo, como se podría decir. Y nada, solamente es trabajo día a día, ¿no? Sin hablar mucho, la verdad. Ahora, estás full, estás súper ocupado. Estás con los entrenamientos fuertísimos en universitario. Además, tenemos entendido que estás en la universidad. Sí, ya estoy en octavo ciclo de la Universidad de Lima. ¡Qué bueno! ¿Qué estudias? Administración de Empresa. Y sí, copados ahí durante las tardes. Y ahora, bueno, con el tema del campeonato nacional, que hay fechas que están por ponerlas por entresemana, una mitad de semana, así que sí, un poco ocupados. Sin duda puede ser esto un ejemplo, ¿no? Porque son muy pocos los futbolistas que se dan el tiempo de poder estar en la universidad. Sí, bueno, hay algunos compañeros también, ¿no? No son, si bien es cierto, no son muchos, pero bueno, antes de siempre estar en la universidad, bueno, de saliendo del colegio siempre, la primera opción era ir a la universidad y mantener el fútbol como algo paralelo, ¿no? ¿Orgullo de papá y mamá? Sí, bastante. Me imagino que ahora más. Sí, la verdad que sí. Claro, pues imagínate, tener un hijo que le está yendo muy bien el fútbol, profesional, además tomando en cuenta que es un universitario, ¿no? Sí, la verdad que ellos siempre me han apoyado en todo, ¿no? Mi padre, la verdad que su apoyo... Chiclayano además, aclaremos. Sí, sí, chiclayo. Y la verdad que él siempre me ha apoyado, tanto papá como mamá y la familia, ¿no? ¿Tú naciste en Lima? En Lima, sí, la verdad que sí en Lima. ¿Y cómo nace la idea, la pasión por el fútbol? Desde el colegio, la verdad que desde el colegio, los campeonatos intermaristas, yo pertenezco al colegio marista, campeonatos de core, la verdad que incentivaba mucho el deporte en el colegio. ¿Y siempre la posición de arquero? Sí, desde muy chico. Sí, desde muy chico. ¿Nunca hiciste otra posición? No, solo arquero. Bueno, comencé muy temprano en universitario. ¿A los 13 años? Sí, aproximadamente. Y me preparaba como arquero Luis Rubiños, desde muy chico. Y ahora con Miguel Miranda, ¿no? Un excelente preparado. 2008. En el 2008 recién asciendes al primer equipo. Yo ascendía de vez en cuando, ¿no? Al primer equipo, como que a veces faltaban arqueros, ¿no? De vez en cuando. Y el debut oficial sí se hizo en 2009, ¿no? Ahora tú arrancas, digamos, en febrero del 2009, en un amistoso, ¿no? Porque no fue oficial, contra el Aurich, que imagino también ahí deben haber sentimientos encontrados, pensando que tu familia es chiclayana. ¿O no? Tu papá no es hincha del Aurich, ¿no? No, la familia es hincha del Aurich. Ajá. Si bien es cierto, a veces tienen ese corazoncito chiclayano, ¿no? De por medio. Pero no, la familia siempre ha sido del universitario. Y la verdad que en ese, sí fue una experiencia muy bonita haber jugado en ese estadio y salieron bien las cosas, ¿no? Ahora, 2009, tu primer encuentro ya oficial ante el Intigaz. Exacto. Una derrota de los cremas. Sí, lamentablemente se perdió 1-0, pero en lo personal creo que se hicieron bien las cosas. ¿Qué sentiste en tu primer encuentro ya oficial? ¿Muchos nervios previo al encuentro? No, la verdad, nervios no. O sea, si bien es cierto, existen las ganas de poder jugar, ¿no? Pero nervios no. La verdad que creo que si estás bien concentrado, las cosas es entrar bien concentrado a la cancha. ¿Eres un hombre de temple, de personalidad fuerte? Bueno, trato de hacer mi trabajo de concentrado. Mi personalidad la trato siempre de implantar, ¿no? Ahora, recordemos el clásico aquel del 2009, donde entras, pues, por el lesionado Bazán. Claro, Paco. La emoción, sin duda. Sí, fue unas dos semanas que realmente hubo problemas con los arqueros. Raúl venía muy bien, se lesionó. Luego vino Paco Bazán, ¿no? Que le tocó la oportunidad de arrancar ese partido. En ese partido, lamentablemente, se lesionó. Son casos fortuitos. Y me toca entrar en un momento difícil que veníamos perdiendo 1-0, ¿no? Como te digo, traté de demostrar mi trabajo día a día y fue lo que se dieron bien las cosas en ese partido. Ahora, lo que es la vida, lo que es el fútbol, ¿no? Pese a que no tuviste mucha continuidad, digamos, en el equipo, de pronto te dan una tarea la más complicada, podemos decir, porque ya estábamos, pues, en una etapa bastante estresante, digamos, de alguna manera, pensando en lo que es la Copa Libertadores, ¿no? Cuando te dan el encuentro ante Sao Paulo, primero acá en Lima. Sí, la verdad que había muchas personas que no me tenía mucha fe, por medio igual que con el Clásico. Decían, el tercer arquero que entra, la verdad que muchos decían, se viene de abajo todo, ¿no? Y de hecho una experiencia nueva de estar en una Copa Libertadores, que creo que todo el mundo quisiera jugarla, y mucho más con el equipo universitario, uno de los más grandes del Perú, y contra Sao Paulo, ¿no? Que es uno de los más grandes del mundo, ¿no? La verdad que yo lo tomé, o sea, de hecho como responsabilidad, pero sin nervio alguno, ¿no? Al contrario, motivado por jugar dicho encuentro, ¿no? Qué alegría escuchar esas palabras. Creo que, si bien es cierto, siempre lo he dicho, el mundo trabaja para enfrentar retos, ¿no? Y creo que ese tipo de retos se dio y se demostró de que realmente hay un buen trabajo día a día en este club. Ahora, qué pena, porque igual estando en casa fue un empate que era válido, pero que quedó 0-0, ¿no? Que pudimos aprovecharlo mejor de pronto. Sí, pero si te das cuenta, el partido fue, nosotros intentamos por todos lados. Sí, bien peleado. No solamente depende de nosotros, ¿no? También hay un rival de por medio que realmente hace muy bien su labor, y creo que es por eso que fue ese marcador. Igual fue allá en Brasil, salimos a jugarle igual a igual, muchas personas no pensaban eso, y creo que es un grupo que se está consolidando, ¿no? Y esperamos de que este grupo se mantenga para la próxima Copa Libertadores, ¿no? Qué momentos tan emocionantes realmente nos hizo sentir Universitario de Deportes en Brasil, ante Sao Paulo, fuerte. Momentos que realmente nos hicieron vibrar, y sobre todo de verte a ti en esa posición tan bien parado. Estuviste en todas. Bueno, sí, bueno, creo que a quien le tocaba estar ahí en el Bajo de los Tres Palos, tanto a Raúl, a mí, o a quien sea, que estamos trabajando acá, le iba a hacer bien. Creo que me tocó la oportunidad de estar ahí, le mostré, me dio la confianza del comando técnico, y la verdad que lo aproveché al máximo, ¿no? Creo que esos tipos de partidos hay que divertirse, pero con responsabilidad, creo yo, ¿no? Ahora, qué pena, ¿no? Que tuvimos que terminar, pues, con penales. Eso ya era más, sobre todo, una ruleta rusa, a ver qué pasaba, ¿no? Ya llegar a penales es mucho más complicado. Sí, el tema de penales, la verdad que puede suceder lo que sea, empezamos bien, pero lamentablemente se terminó mal, pero bueno, así son las situaciones, y de hecho estás con un poco de bronca por eso. Bastante, ¿no? Y de hecho creo que, de hecho debe de haber el siguiente año, ojalá, una revancha, ¿no? Primero ahorita apuntar al bicampeonato nacional, que creo que fecha tras fecha lo tenemos que hacer. Este grupo está, creo, con todo el énfasis para poder lograr ese objetivo, y creo que si se mantiene se puede lograr muchas cosas, ¿no?